Welcome everybody. En este video vamos a trabajar con oraciones en español para traducirlas al inglés. Empezamos con me despierto temprano. En inglés la oración comienza con I, que es el pronombre personal yo. Y despertar es un verbo frazal. Son dos palabras. Wake up. Temprano. ¿Cómo se dice temprano? Early. I wake up early. Los nativos juntan las dos palabras wake up y suena más como wake up. I wake up early. ¿Cómo se dice me levanto tarde? Aquí también comenzamos con I, en inglés el sujeto soy yo. En español usamos verbos reflexivos, pero en inglés se usa el pronombre personal I. Levantar también es un verbo frazal. Get up. I get up. ¿Y cómo se dice tarde? Late. Los nativos juntan get up y se pronuncia get up. I get up late. Entonces, ¿cómo decimos no me levanto tarde? Empezamos con el pronombre personal I y es seguido por don't. I don't. ¿Cómo se dice levantar? Ya lo vimos. Get up. ¿Y cómo se dice tarde? Late. I don't get up late. Don't es la contracción de do not. Aquí do es un auxiliar y esto es algo que nos da problemas a nosotros porque no tenemos traducción para este verbo. Aquí también get up se pronuncia get up. I don't get up late. I don't get up late. Vamos a ver una más sencilla. Yo necesito dormir. ¿Cómo se dice yo? I y ¿cómo se dice necesitar? Need. ¿Y dormir? Dormir es un verbo en infinitivo, entonces en inglés tenemos que agregar to antes del verbo. To sleep. I need to sleep. I need to sleep. Yo voy al baño. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice voy? Go. En este caso al es traducido a to the. Al es una contracción de a él. Por eso en inglés usamos to the y ¿cómo se dice baño? Bathroom. I go to the bathroom. I go to the bathroom. I go to the bathroom. ¿Cómo decimos me cepillo mis dientes? Empezamos con I y cepillar. Brush mis my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. ¿Cómo decimos yo no desayuno? ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo decimos no en esta situación? Don't. Tenemos que usar el verbo auxiliar. ¿Y cómo se dice desayuno? Eat breakfast. En español desayuno es usado como un verbo. Pero breakfast en inglés es un sustantivo. Tenemos que poner un verbo, la acción. I don't eat breakfast. I don't eat breakfast. I don't eat breakfast. Me gusta tomar café. Vamos a empezar con el pronombre. I. ¿Cómo se dice gustar? Like. ¿Y tomar? Aquí vemos otro verbo en infinitivo. Entonces vamos a usar to antes del verbo tomar. To drink. ¿Y cómo se dice café? Coffee. I like to drink coffee. I like to drink coffee. I like to drink coffee. La siguiente oración es yo trabajo desde casa. ¿Cómo decimos yo? I. ¿Y trabajar? Work. Desde es from. ¿Y cómo se dice casa? Home. I work from home. I work from home. I work from home. ¿Y si queremos decir yo trabajo en la oficina? Empezamos igual, como se dice yo. I. ¿Y trabajar? Work. En este caso traducimos en como at. ¿Y cómo se dice la? The office para oficina. I work at the office. I work at the office. I work at the office. ¿Cómo diría me gusta cocinar la cena? De nuevo empezamos con I. Aunque en español tenemos me, estamos usando los verbos reflexivos, pero en inglés no se usa mucho en este formato. ¿Cómo se dice gustar? Like. Y cocinar. To cook. Recuerden que cuando el verbo está en infinitivo en español, en inglés necesita el to. To cook. La cena. En este caso solamente usamos dinner, que es el equivalente a cena. I like to cook dinner. No usamos the dinner. I like to cook dinner. Lo mismo aplica para el desayuno y el almuerzo. ¿Cómo se dice yo estoy aprendiendo inglés? I. Estoy. ¿Cómo se dice estoy? Am. ¿Y aprendiendo? Learning. English. Yo tengo dos hijos. ¿Cómo se dice yo? Hay. Hay. ¿Y tener? Have. I have. Dos es two. Hijos es kids. I have. Two kids. I have. Two kids. I have. Two kids. ¿Y cómo se dice yo tengo una mascota? Ya vimos cómo decir yo tengo, ¿recuerdan? I. Have. A. ¿Saben cómo decir mascota? Pet. I. Have. A. Pet. I. Have. A. 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 ¿Y cómo decimos yo no tengo mascotas? Empezamos con I. ¿Cómo hacemos la negación? En este caso es don't. I don't. ¿Y cómo se dice tengo? Have. I don't have. Y mascotas en plural es pets. I. Don't. Have. Pets. I don't have pets. I don't have pets. Y de nuevo aquí don't es la contracción de do not en donde usamos el verbo auxiliar. ¿Cómo decimos yo amo a mi familia? Empezamos con I. Amo. Love. My. Family. I love my family. I love my family. Es importante recordar que en inglés siempre usamos los pronombres, al menos que estemos dando una orden. Yo sé que en español no usamos yo todo el tiempo porque el verbo se conjuga a la persona. Pero en inglés siempre vamos a usar I cuando estamos hablando de uno mismo. Si le gusta este tipo de video en donde traducimos del español al inglés, le invito a ver este próximo video para seguir practicando de la misma manera. Muchas gracias.